Entonces, ¿con qué especialidades? Ya nos comentabas, director. Básicamente, las mujeres llegan a estas especialidades de estilismo y diseño de imagen y, por supuesto, alimentos y bebidas. Pero, ¿cuáles otras especialidades se ofrecen dentro del SECATI? Bueno, contamos con 10 especialidades. Confección industrial de ropa, diseño y fabricación de muebles de madera, inglés, informática, artes gráficas, aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una entidad económica, estilismo y diseño de imagen, cosmetología, alimentos y bebidas y asistencia ejecutiva. Asistencia ejecutiva, perfecto. Recuerden ustedes que para inscribirse en SECATI solo necesitan ser mayores de 15 años, saber leer y escribir, de tal forma que nuestra población es heterogénea. Tenemos chavales de 15 años hasta adultos mayores de ochenta y tantos. Así que llegan, ¿eh? Esta interacción entre las distintas edades es muy interesante en SECATI. Se rompen como las generaciones y el joven se da cuenta que puede convivir y aprender del adulto. El adulto aprende a compartir con el joven y esta interacción es muy, muy interesante porque a veces en la familia no tenemos tantas, esta posibilidad de compartir ya con niños, ya no hay niños, no sabemos compartir con los jóvenes porque no hay jóvenes ya en la familia. En SECATI se aprende esto y es una buena, una buena, ¿cómo se dice?, oportunidad de practicar la tolerancia que es importante en la convivencia cotidiana. SECATI está cumpliendo 55 años. ¿Tiene programado algo, director, para estos 55 años? ¿Qué vendrá? Sí, tenemos programado alguna expo que vamos a realizar en Iztapalapa, cerca del plantel, para dar a conocer todos los productos que realizan los alumnos en los diferentes talleres. Claro. Aunque el plantel Iztapalapa fue inaugurado en el 2004, ese es muy reciente. Ah, es reciente, sí, claro. En el plantel de Zaragoza iniciamos con CEOs, pero como SECATI se creó en el año de 1963. 1992, el SECATI es el 71. Aunque como SECATI ya se hace desde el 63, estamos programando lo que es una exposición, estamos programando un encuentro deportivo dentro del plantel, aprovechando que somos uno de los planteles que tenemos dos instalaciones, hacer un encuentro de teléfono. Ah, entre los dos, SECATI, eso está bonito. Para que se conozcan. ¿De fútbol? De fútbol, varonil, femenil y veríamos si es básquetbol y vóleybol. Muy bien. ¿Y la exposición en dónde la van a hacer? En el Deportivo. ¿Cuál es el licenciado Antonio? ¿En qué Deportivo va a ser? Tenemos expectativa en cuanto al Deportivo Santa Cruz y en otra una instalación muy cercana es el Parque Cuauhtémoc, que está dentro de la Unidad de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. En alguna ocasión ya hemos hecho exposiciones en ambos centros deportivos y pues la población se ha interesado bastante en la oferta educativa que se está extendiendo el plantel. Claro, mi compañero Antonio es el colega de jefe de vinculación del SECATI, entonces pues tiene aquí fresca toda la información y ya nos vendrás a platicar un poquito antes para que invitemos a la comunidad a que vaya, cuando tengan la fecha ya fija, horarios, todo, para que los invitemos porque yo creo que también cuando los profesores están presentes en un espacio así abierto, el alumno entiende mejor, se ve motivado mucho más a participar como alumno de SECATI, entonces sí es importante ese evento. Y con eso de que yo me pongo a investigar palabras así importantes para que después ustedes las aprendan, pues yo me dije, a ver, a ver mi pana, ¿qué es eso de la dicha iniqua de perder el tiempo? ¿Cómo dijo ese Catito? Eso que es iniqua, a ver, la dicha iniqua de perder el tiempo, pues ahí vamos al diccionario y entonces resulta que iniquo quiere decir que dice que no tiene equidad o que es injusto, o sea, que el tiempo injusto, la dicha injusta de perder el tiempo, entonces ahí estábamos analizando y filosofando y o sea que en conclusión, en conclusión, ¿sabes qué dice la canción? ¿Qué dice? Pues que todo tiene su tiempo y que luego cuando te metes a hacer cosas que no están en el tiempo en que tienen que ser, pues ya y le sufres y le lloras, ¿no? Y entonces luego pues te arrepientes y entonces cuando volteas para atrás dices, híjole, no era la hora, no era el momento. No, pues sí, súper intenso, ¿no? Súper filosófico. Ay, ese gatito, bueno, pero sí me da gusto, fíjate, que nos hayas traído esta palabra de iniquo. ¿A poco no sorprende la historia de las canciones? Pues sí, la verdad, sí. Además aprendí uno, fíjate, acabo de aprender contigo quién fue Renato Leduc, el que fue un hombre muy... que aportó mucho y que pocos conocemos, que se casó con Leonora Carrington para traerla a México justamente. Ya aprendí también que es iniquo. Oye, pero también está la palabra inocuo, ¿no? Ándale, sí es cierto, podríamos hacer un trabalenguas bien chido, del iniquo con el inocuo, ¿no? Yo creo que sí, porque además, ¿qué quiere decir? Es que sí, así podemos jugar, mira, inocuo, que no hace daño, ¿no? Ni físico, ni moral. Entonces, el tiempo, pues no es inocuo, es iniquo. Está bueno. O sea, el bien es inocuo y el mal es iniquo. A verdad, ¿verdad? A ver, descifra en mesas. Bueno, ya fue mucho relajo, ya vete tú a la seriedad. Muy bien, muy bien. Pero me diviertes, Cati, tú eres hasta eso que eres simpático. Este... Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Fíjense que resulta que el Cati 127, que les contaba que está allí en la calle Renato Leduc. Ustedes llegan a Chimalcoyote y dan vuelta en la calle del río. Ahí está el Cati 127, que está en la colonia Torielo Guerra. Nuestros teléfonos del Cati 5606-1497-566-66-4732. Llamen. Ahorita se están abriendo cursos. Nosotros tenemos especialidades de inglés, este de informática, contabilidad, no contabilidad, no administración, carpintería, confección industrial de ropa, entre muchas otras especialidades. Me había olvidado acá de la camarita. Hola, hola, hola. Entonces, entre muchas otras especialidades que ustedes saben, solo necesitamos alumnos que tengan mayores de 15 años. A partir de 15 años, ustedes se pueden inscribir en el Cati hasta los 90, 95, 99. Los recibimos en el Cati. Así es de que lleguen y pregunten.